Estabamos tirando el aceite pero como siempre se me estaba olvidando grabar y solamente es de quitarle el taponcito luego aquí tiene este segurito este se le pone para su lugar y ahí está miren así de sencillo no todos creo vienen igual quien sabe pero otra vez para que no se nos tire vamos a traer otro vaso, la misma operación hasta que se llene el vaso lo después la receta es la nueva con el coche vamos a traer la pura vamos a traer el vino ¡Gracias! ¡Gracias! Lo vamos a dejar porque Se esta viniendo el aire bien fuerte Y no nos va a dejar terminar Creo que va a llover Así es que mas adelante le sigo grabando otro día ¡Gracias!